Bueno, hubo éxito. Se grabó el video anterior, así que vamos, vamos bien. Continuando, veníamos hablando sobre el tema de los patrones y que son todos procesos y que los patrones no son lineales y que los tres patrones pueden cambiar. Entonces cuando ustedes los hagan ver, descubrir patrones, detectar patrones, tienen que comprender este tipo de pensamiento. A partir de entender esto, sí van a poder detectar los patrones de la ciudad. Esto les va a ser de gran ayuda. Ojalá puedan verlo, ojalá les sirva. ¿Qué ha pasado con los patrones? Ahora que están haciendo el trabajo práctico número dos de la casa, podemos asociar, podemos relacionar. Miren que interesante esto, siempre buscar relación. En esta placa dice los patrones han cambiado. Por ejemplo, con el tema este de lo que sucedió, la pandemia, ya estoy cansado de decirlo. La pandemia, la pandemia, la pandemia me aburrió, pero es el suceso más importante que tiene este año 2020. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Ha habido un cambio de patrones. ¿Es esa raíz que topó contra la piedra? ¿O es esa ciudad que va creciendo y de repente se encuentra con esa barranca o interfase que decía? Los patrones cambian. Por ejemplo, el patrón de consumo, la forma de ir al supermercado, a la farmacia, hoy al centro, ir a la peatonal, hoy 3 de junio, 4 de junio, es encontrarnos en todos lados con filas de gente. Entran dos o tres a cada casa de comercio, a cada farmacia, o sea que hoy lo que ha cambiado es que vemos, en vez de la gente adentro del negocio, vemos la gente afuera del negocio. ¿Es un cambio o no es un cambio social? Encima no vemos rostros diferentes, vemos todos rostros iguales, porque están todos tapados. Parecemos fantasmas dentro de una ciudad. No puedo dejar la metáfora para decirlo. Pero es así. Hubo cambio de patrones. Cambio de patrones en los modos de habitar, seguro que va a haber o no. Son ustedes, futuros arquitectos, los que tienen que proponer justamente estos cambios de patrones, estos nuevos modos de habitar, debido a estos sucesos. Decimos que el trabajo práctico se trataba del antes, el durante y el después de la pandemia. Ese después de la pandemia, en lo que estamos transitando ahora, como saliendo, digamos así, de la pandemia, de lo complicado que fue. Ahora, no podemos decir que la casa tiene que ser repensada, que debe haber resignificación de espacios, que tiene que haber una readaptación en la manera de pensar la casa. ¿La casa va a seguir siendo pensada de la misma manera y con los mismos patrones que los pensábamos antes de la pandemia? Es una cuestión de significancia. Es una cuestión de contexto. De contexto. Atención con esto. Esa es la parte más difícil, justamente, quizás, del trabajo. ¿Qué propuestas hacemos en este movimiento incesante de Ririano de la Contextualización? El cambio de patrón tecnológico. Yo creo que la casa se encuentra afectada de una importante interfase de cambio de patrones, de mutación, de cambio de direcciones, y que la tecnología es uno de los propulsores, obviamente, más importantes para todo esto. También ha sido el salvavidas, ¿no? Sigamos. Hablábamos de proceso y de cambios permanentes. ¿Hay algo que no esté cambiando permanentemente? Cuando decimos que algo está en proceso, ¿por qué es cambio? El proceso de crecimiento de un niño, de un bebé que cambie, las maneras de hablar, la comunicación, Bateson. Nacer y crecer, una planta, todo es proceso, todo es cambio. Hablamos de procesos de estudio, porque es evolutivo. A manera que voy incorporando conocimiento, voy evolucionando, me voy mejorando en condiciones, en capacitación, ¿verdad? Ustedes, yo, todos. Es un proceso. El aprendizaje también es un proceso. ¿O hay algo estanco? ¿Puedo decir que hay algo que está quieto? Si hay patrón y son permanentes, dinámicos, es porque nada está quieto. Somos patrones. Somos huellas. Representada en patrones. Hay procesos cognitivos. Somos procesos. La imagen nos muestra justamente eso. Parece que es igual la plantita, el cardoncito. No hay uno que sea igual al otro. Se lo reconoce, como dice Bateson, por sus similitudes y las redundancias. Redunda la imagen de esto. Y hay similitudes. Pero son diferentes. No hay nada igual a otra cosa en la naturaleza. No hay hombre igual a otro hombre. Esto es lo más complejo. De comprender que la ciudad siempre va a ser dinámica y cambiante. Que el barrio siempre va a ser así. Y que lo que nosotros podemos hacer simplemente es incorporarnos e interrelacionarnos en esa permanente dinámica de cambio. Por nuevas relaciones que acontecen día a día. En ese barrio, en ese lugar, en esa comunidad, en esa ciudad. Ya lo dijo en su momento. Si todo es así. Este filósofo griego. Con esta frase que no... No es que realmente haya sido así. Es lo que dicen los filósofos. Pero que se la interpreta de esta manera. Nadie puede sumergirse dos veces en el mismo río. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que nadie? Si yo me meto dos veces al mismo río. Cuando quiero ir diez y cien. Y cuando voy al año siguiente me meto en el mismo río. En el rodeo. O en pirquita. O en, no sé, en pomancillo. Y es el mismo río. Jamás va a ser el mismo río. Cuando yo me sumerjo en el río o meto mis pies. El río cambia permanentemente. Lleva un patrón. Aguas bajas. Aguas más arriba. Como lo tiene el mar. Pero nunca es igual. No hay dos cosas iguales. Nadie puede, por ejemplo. Besar dos veces al mismo bebé. Qué magnífico, ¿no? Porque el bebé. Con el primer beso que le diste. En la red de relaciones. Ya cambió. Ya es otro. Si no besásemos nunca a un bebé. Y pasado muchísimo tiempo alguien lo besa. Sería una, quizás, en ese proceso comunicativo, diría Bateson. Que yo no lo puedo explicar, obviamente. Pero sí conmocionante, ¿no? Y un cambio de patrón en él. Pero un bebé acostumbrado a ser besado, a tener cariño, nunca es el mismo. Que el cariño lo va haciendo crecer. Y lo va haciendo ser diferente. Existe algo que pueda no variar, no cambiar, no ser procesal. Esas son preguntas Batesonianas. ¿Existe realmente algo así? Si todo varía, si todo es cambio. Como él nos dice. Hay dirección, hay una dirección que llevo en mi estudio sobre algo, sobre la ciudad. Pero no es lineal. Si la manera en que estudio es lineal, no voy a encontrar nada. Que no estoy mirando hacia los costados y me estoy perdiendo de mucho. Lo complejo es, justamente, tener ese equipo de trabajo a donde exista el que mira para adelante, quizás solamente porque le cuesta, pero está el otro más rizomático. Está el más holístico. Entonces está el más estructurado, pero que se estructura con la colaboración de aquel que no es igual, que es diferente. Acá hay una retroalimentación para que esto sea así. Una de estas plantas sola no es, porque no puede existir, pero en este contexto sí. Por el clima, por el suelo, por la compañía, ¿verdad? Fantástico, ¿no? Patrones de redundancia y similitudes. Atención cuando buscamos en la ciudad los patrones de redundancia y similitudes. Y no caer nunca en lo lineal. Bateson nos va a hablar también, además de patrones, de la variabilidad. ¿Y qué entenderíamos por variabilidad nosotros? ¿Cómo lo comprendemos a Bateson? Un hombre que camina nunca está en equilibrio. Siempre corrige su desequilibrio. Atención con todos aquellos estudiantes que en el trabajo práctico de la casa hayan elegido el concepto. Una casa es desequilibrio. Fantástico. Fantástico. Aquel que dice, una casa yo voy a lograr crear equilibrios. Bueno, tengo una muy mala noticia. No brinda ningún tipo de información. La riqueza está en los desequilibrios. Y en esos desequilibrios, indagando y conociendo, estudiando, encuentro diferencias. Entonces, logro la información, ¿se acuerdan de la frase? Una diferencia. Que hace la diferencia. Si hay equilibrio, no tengo información. Si en mi ciudad todo está equilibrado, está todo chato, es como conservador, no hay dinámica, no hay cambio. Todo está corrigiendo su desequilibrio. Está fantástico, ¿no? Esto parece robusto, pesado, aparenta ser seguro. Esto está en equilibrio, ¿verdad? Sí, pero miren lo que pasa ante una acción. ¿Y dónde quedó la resistencia? Yo me pregunto ahí, ¿no? Porque aparentemente era fuerte, firme, robusto, pesado. Conceptos y subconceptos, comisión 1. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Conceptos y subconceptos. Estos son los subconceptos de este concepto. Fue incapaz de mantener su equilibrio, ¿no? ¿Cuántas cosas en la ciudad se desequilibran, se desequilibran? Creemos que van a ser, que hemos logrado el equilibrio con nuestro acto arquitectónico. Soberbia, por ejemplo. Acompañado de eso, ¿no? De arrogancia y de soberbia. ¿Quiénes somos para decir nosotros que con ese acto arquitectónico hemos hecho el equilibrio para ese lugar de la ciudad? No, señor. Corregimos nuestro propio desequilibrio de ciudad. Ahí me gusta más, ¿no? Miren lo que pasa con tantas cosas robustas y fuertes. Puede pasar de que la pandemia conmocionó todo. Las relaciones sociales, humanas, económicas, políticas, todo, ¿verdad? Y en esto, tan sencillo, flexible, liviano, con movimiento, siendo inestable, cuando vino esto, no le pasó absolutamente nada. Siguió sin su tablita, como estaba antes, al después. Entonces, atención con el concepto de equilibrio y desequilibrio. No lo más seguro, por robusto, es equilibrio. Ojo. Dejamos acá y pasamos a otro video. Dejamos acá y pasamos a otro video.